Mi nombre es Iván Martínez, yo soy líder representante de Creative Commons México y también soy activista por el conocimiento libre y los derechos humanos en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos. Bueno, en mi opinión y en mi experiencia, en un país como el mío, particularmente, que tiene graves carencias, graves brechas, muy importantes en cuanto al acceso a la educación, a la cultura y el conocimiento, por un lado, y que por el otro tiene también una herencia cultural muy importante, muy destacada por muchas personas alrededor del planeta. Es sumamente importante utilizar licencias, formatos, metodologías abiertas para hacer llegar a una cantidad mayor de personas la cultura, la educación, el conocimiento. Eso es una cuestión que en mi experiencia y en mi trabajo ha sido una realidad constante, ha sido una, digamos, algo que se ha demostrado que es relevante para poder lograr que más personas puedan acceder al conocimiento y, por supuesto, que también ese conocimiento, esa cultura, todo lo que un país o del territorio de un país puede contener, también sea conservado para las futuras generaciones. Entonces, esos son los principales beneficios, además de que respecto al trabajo institucional de sitios como universidades, como bibliotecas, archivos, museos, el trabajo de tener acceso abierto y libre a las colecciones puede hacer que más públicos, más audiencias y más personas puedan acceder al conocimiento. Esto es una amplificación del trabajo que hacen estas instituciones y así ha resultado en la experiencia cuando se han implementado este tipo de trabajos. Bueno, en mi opinión y en mi experiencia, en la realidad en la que trabajamos en México, pues la principal barrera para tener un Open Glam funcional es la Ley Federal de Derecho de Autor, la ley, el copyright, las leyes alrededor del copyright que al día de hoy han sido moldeadas por la industria editorial, por la industria editorial, por la industria editorial, por la industria editorial, del entretenimiento, las industrias que generan lucro a partir de la cultura particularmente y de la educación y del conocimiento. México tiene la ley autoral más restrictiva en todo el planeta, tiene un modelo que ha sido definido por esos actores que he mencionado y no por otros actores que están involucrados en ese ecosistema. Uno de los principales trabajos y actividades que también estamos realizando, quienes nos dedicamos a estos temas en México, tiene que ver con cambiar esta realidad legislativa, debido a que México no reconoce excepciones y limitaciones suficientes como otras partes del mundo. Entonces, esa ha sido nuestra principal barrera. Y la segunda también, quizá podría mencionarla, es los miedos o los prejuicios que ha legado estas leyes tan restrictivas. Hay muchos trabajadores del sector Glam que heredan muchos miedos o muchos desafíos alrededor de tener esta ley. Muchas personas, cuando ya les informamos que lo que van a realizar en realidad va a abrir, en lugar de cerrar, como trabajan normalmente, pues tienen una mayor conciencia sobre la importancia de estos temas. Pero sí es, digamos, una labor muy pedagógica también la que realizamos, o al menos la labor que yo hago tiene mucho que ver con hablar con trabajadores, personas trabajadoras de bibliotecas, archivos, museos, galerías, y quitar esos miedos, ese terror que ha infundido pues las personas dedicadas al cumplimiento de la ley o a la, digamos, abogados o personas alrededor de las industrias editoriales y el entretenimiento y de la cultura que han infundido un miedo muy particular en las personas de que cualquier tipo de actividad que no tenga una, digamos, aprobación expresa de las personas que detentan los derechos de autor es automáticamente una cuestión ilegal, ¿no? Casi criminal. Y también mucha de la labor que realizamos desde Creative Commons México tiene mucho que ver con quitar esos miedos, con promover mucho las excepciones y limitaciones que tenemos ya en la ley mexicana, que si bien no son suficientes, estamos luchando por que sean más, permiten que el trabajo que se realice sea un poco más cómodo y que cumpla los objetivos que no son solamente los del derecho de autor. Eso es una, esas quizás serían las barreras que yo mencionaría para este punto. Bueno, en realidad, en mi experiencia, podría decir que he observado a lo largo de muchos años, cerca de 11 años, 12 años, que ya tengo trabajando estos temas, en que los ojos de las personas trabajadoras de la cultura están muy abiertos y que cuando nosotras explicamos cuáles son los beneficios de trabajar con estas colecciones de una manera mucho más abierta y libre, ocurre una mayor facilidad o, digamos, ocurre una mayor, digámoslo así, una disposición a poder utilizar las colecciones de una manera más creativa incluso. A veces, en mi interpretación, siento que la ley autoral mexicana en realidad es como una camisa de fuerza, como estas camisas que se colocan como un cinturón o como un candado gigante que funciona justo como eso, como una prisión de la cultura. Entonces, cuando nosotras explicamos cómo las personas trabajadoras de estos sectores pueden trabajar con esos márgenes tan cerrados, pues los ojos de las personas se abren y eso para mí ha sido muy importante. En lo particular, podría destacar el trabajo que hemos realizado con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las principales universidades en América Latina, la cual, pues, por nuestro acompañamiento, nuestra incidencia y el trabajo que hemos realizado con esa universidad, se convenció de que tendría que adoptar licencias libres, particularmente en su repositorio, que es un repositorio que el día de hoy tiene cerca de medio millón de elementos, items, particularmente tesis, con una licencia más libre o más abierta que todos los derechos reservados. Y para mí eso fue un hecho muy importante en mi vida, dado que no fue solamente mi universidad, sino también fue el hecho de poder convencer una institución que se mueve, digamos, como de una manera más tradicional, que es una institución que justo con tanta trayectoria, con una experiencia y un legado de muchas décadas, incluso siglos, pues su política institucional suele ser un poco más conservadora, no en términos de conservadurismo ideológico, sino en términos de hacerlo más, tomando decisiones mucho más. Lentas, o digamos, que tienen que pasar por un gran número de personas. Entonces, pues, en mi opinión, el hecho de ver que una institución de esa naturaleza tuvo la capacidad de abrirse y poderlo hacerlo diferente, pues me pareció un estímulo y una gran felicidad en que realmente podemos lograrlo. Y también no dejaría de mencionar que, pues, teniendo tanto tiempo trabajando estos temas, me hace muy feliz el hecho de que ahora es un poco más fácil que antes. Hace unos 10 años estas cuestiones comunicaban anarquía, comunicaban prácticamente, pues, como, no sé, una actividad muy negativa. Hablábamos a las instituciones culturales de GLAM de poder hacerlo un poco más abierto y de inmediato había cejas alzadas, ¿no?, como de, ¿qué están haciendo? Y ahora, pues, me gusta mucho que llegamos a las instituciones y ya hay una mayor conciencia en la que hay que explicar menos cosas que hace una década. Sí, mi mensaje personal es que no tengan miedo, que la labor que hacemos no tiene que ver con romper las leyes o con no respetar el marco legal actual, sino de poder llegar a más públicos y de poder realizar estrategias de apertura que puedan llegar a más personas dentro de los márgenes que la ley nos permite y mucho más allá. En realidad, quienes nos dedicamos a estos temas trabajamos mucho por realizarlo de una manera diferente y la apertura, en este caso, abrir colecciones, tiene mucho que ver con la creatividad de hacer llegar las colecciones de las instituciones a un número mayor de personas, de poder trabajarlo no solamente a las habitantes de un país o a las personas que pueden asistir físicamente a las galerías, a los archivos, las bibliotecas y los museos, sino ampliarlo a un público que se beneficia de las tecnologías para poder disfrutar de esas colecciones. En realidad, los resultados del trabajo que hemos hecho en las instituciones de México refleja resultados muy positivos cuando las colecciones se abren y los públicos pueden tener una experiencia mucho más ampliada o amplificada, adicional a su visita física a estas instituciones. Las personas ahora acuden a internet antes de acudir a los museos y cuando encuentran información suficiente y de manera abierta, accesible, de una manera sencilla, pues su experiencia mejora espectacularmente. Entonces, yo dejaría este mensaje a las instituciones de México y a las instituciones latinoamericanas de que se pueden hacer muchísimas cosas abriendo, teniendo un espíritu de apertura y promoviendo una manera diferente a todos los derechos reservados. En realidad, nada de los derechos patrimoniales de las colecciones se afecta, sino se amplifica realmente. Entonces, mi invitación es a conocer mucho más y a ampliar los esfuerzos y las estrategias que actualmente tienen hacia una mayor apertura. Gracias por ver el video.